Buenas tardes, primer término como corresponde un agradecimiento muy fraternal a Enrique Ulate porque me cedió un espacio de exposición que originalmente no estaba contemplado en el programa. Esto que agradezco. Escuchando a Ángel Sánchez Hernández anoche y ahora, anoche cuando hacía la semblanza de Alberto Bayarín Marcial y ahora cuando coincidíamos, pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo en una serie de extremos que son condición sine qua non de una política agraria, me congratulo, no por mí sino por Don Ángel en el sentido de que es muy satisfactorio para mí poder coincidir con un jurista de la talla de Don Ángel Sánchez Hernández. Y es que precisamente aquí la política agraria es la misma política agraria que debería de ser en cualquier parte del mundo. Los problemas agrarios de la Unión Europea o del mercado norteamericano o de los países en vías de desarrollo matices más, matices menos son los mismos. Claro que hay grandes diferencias y ahorita las vamos a ver como el tema de los subsidios. Pero la tutela, el medio ambiente, el paisaje rural, el asociacionismo agrario, etcétera, 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 son puntos coincidentes. Y un punto fuertemente coincidente es el tema de las políticas públicas en agricultura. Y voy a adelantar de una vez. Costa Rica tiene 50 años de no tener política agraria. Desde el gobierno de Daniel Oduber, que tenía una frase emblemática que decía que la mejor política agraria eran los buenos precios del café y el mejor ministro de Agricultura era quien sabía mejor exportar postres. Porque el presidente Oduber también era agricultor. Nos dice las diferencias históricas de la vieja Costa Rica y de la actual Costa Rica. De los requerimientos que hoy existen casi como usos en alta mar y que en aquel tiempo ni se planteaban. Debo confesar que hoy temprano, caminando ahí por las calles de Heredia, temprano de verdad, a las 5 de la mañana, comencé como a las 6 y cuarto, ya terminando la caminata, a ver una cosa muy bonita, que probablemente muchos de ustedes ven cuando van temprano para el trabajo. Muchos obreros, empleados de oficinas, personas de la vida cotidiana, llevaban a sus chiquitos vestidos de campesinos para el acto cívico. Entonces, como se dice ya a esta edad, que no son 18, a uno se le prenden todos los bombillos. Y esta relación que yo voy a hacer es muy crítica, no porque se quiera presuntosamente presentarla como crítica. Es que uno de los problemas que tuve para hacerla, es que ya yo dejé de creer en muchas cosas. Y cuando veo a una niña vestida de campesina y veo políticos de oficio o vagabundos de tiempo completo, propiciando la herencia de Costa Rica a la Alianza para el Pacífico, hablando de la fantasía de los mercados, yo me pregunto a los campesinos en qué país viven. Siendo este país esencialmente agricultor desde su historia y yo diría que hasta el futuro, porque como decía Ángel Sánchez Hernández, nuestra gran riqueza es la tierra y por dicha nosotros somos de los privilegiados que él añora. Tenemos mucha y muy buena agua. Y hacer una ponencia crítica, porque se ha dejado de creer en muchas cosas, no es por un menos lo mismo. Es que las verdades acabadas, académicamente nada más, los discursos acartonados de los políticos, vamos a hacer, nos proponemos, queremos en el próximo quinquenio X y Y, son como las cartas de un novio mentiroso. Con los años se dieron cuenta que no producían nada. Y el país tiene una gran crisis agraria, señores. Y que dicha que existen foros de este tipo, para poder examinar en una sede de verdadero libre pensamiento, cuáles son los elementos que caracterizan esa crisis agraria. Una crisis agraria que no por casualidad golpea a los sectores más humildes de la población. Somos ricos, diría un profano, tenemos muy buenas tierras, tenemos buenas aguas, nos damos el lujo de producir en las zonas altas horticultura y calidad de buena leche, producir en las bajuras, granos básicos y café de exportación de primera calidad, y producir en las costas ganado de primera calidad y granos. ¿Qué nos falta? Nos faltan políticas públicas para de nuevo coincidir con Ángel Sánchez Hernández. La riqueza de ayer son los retos de hoy. Hay mucha frase hueca que hay que comenzar a desvetificar. Luchar por la competitividad. ¿Cómo vamos a luchar por la competitividad si nosotros no competimos en condición de iguales? Nuestra agricultura no es una agricultura subsidiada. La agricultura de los grandes bloques económicos es una agricultura subsidiada. La UE y Estados Unidos. Inserción productiva en los mercados. ¿En qué condición? De nuevo en condición de desigualdad. Si detrás de eso no hay desarrollo tecnológico, no hay una cultura para la inserción en los mercados. Y se sigue trabajando en Costa Rica por muchas familias campesinas. Casi con el criterio de la colonia de autarquía económica de producir para comer en buen castellano estamos jodidos. Nos acabamos la carreta adelante diría don Pepe. Por pura curiosidad examiné dos textos clásicos de política agraria. Un autor de la Universidad de Roma una obra brillante de Mario Guandini salida a la luz primera vez en el año 43 y reestampada o reeditada una multiplicidad de veces. Y un clásico de la época de los 70's cuando yo me eduqué en la universidad de la política agrícola latinoamericana que era Ramón Fernández y Fernández profesor de la UNAM de México y destacado economista agrícola. Y lo hice casi por curiosidad intelectual porque quería ver qué era lo que había antes qué se proponía y qué hemos logrado. Y aquí de verdad señores es cuando uno se da cuenta que tenemos derecho a dudar de ciertas cosas que ya no nos gustan los discursos acartonados ni las verdades únicamente académicas. La política agraria camina ahí en la calle. Hay que comer todos los días decía don Ángel por supuesto. Hay que tener un buen ambiente todos los días. Hay que proteger el agua todos los días. Un agricultor no se va a ir a un call center. Un hijo de un agricultor no tiene por qué venir a engrosar los anillos de miseria a la ciudad. Un buen agricultor necesita quedarse en el campo pero para quedarse en el campo necesita condiciones y no seguir en las condiciones en que existen en Costa Rica muchas familias en el campo pese a nuestra relativa bondad de igualdad social. A veces por la filosofía de los 18 que hablábamos a uno se le ocurre pensar que este país se mantiene en pie por tres pilares de verdad que lo creo ahí sí es cierto que no se me han acabado las verdades jueces agricultores y maestros jueces que sostienen la juridicidad maestros que educan a nuestro pueblo agricultores que nos dan de comer todos los días esa es nuestra democracia viva hay que luchar por ese tripo de democráticos porque este país no se caiga precisamente si nosotros quisiéramos distinguir muy grosso modo compelido por el tiempo algunas fases históricas de la agricultura en Costa Rica podríamos decir grosísimo modo un desarrollo agrícola de paz en el campo como dicen los sociólogos rurales que se transporta de 1821 a 1948 la constituyente del 49 con el espíritu socialdemócrata del estado social de derecho impulsa entidades públicas que por primera vez comienzan a desdibujar lo que sería una política pública de la agricultura en Costa Rica pero viene la gran sacudida los paquetes de ajuste estructural 1, 2 y 3 de los años 80 y 90 y los políticos no se dieron cuenta que estaban metiendo a la agricultura al país en un ascensor oscuro y sin bombillo y le apretaron el botón y los agricultores tampoco tomaron en serio el nuevo escenario de los mercados que se le planteaba a la agricultura ya no solo a los clásicos exportadores del café del banano del cacao del azúcar no los horticultores la pequeña y mediana empresa que de una forma u otra para subsistir tiene que desembocar en los mercados y bueno la última etapa es el post paquete estructural de previo al paquete perdón a los paquetes de ajuste estructural nuestra economía agraria se movió bajo una filosofía que desde aquel tiempo propiciaba la alianza para el progreso y el modelo de la CEPAL que era la Comisión Económica para América Latina de sustitución de importaciones la filosofía en resumen era hay que producir para importar lo menos y aquello que se exporte tiene que generar divisas para poder obtener aquellos productos que no somos capaces de producir eso le dio a la Costa Rica entonces no solo pasa en el campo sino que qué pena decirlo pero es cierto nosotros no podíamos hablar de seguridad alimentaria un concepto que era prácticamente inexistente hasta los años 70 siempre había frijoles siempre había arroz había leche suficiente la carne era barata la despensa familiar no tenía problemas hoy los tiene y cada día más dramáticos un autor por ahí que tiene un clásico texto de Derecho Agrario don Enrico Guazanelli ordinario Derecho Agrario de la Universidad de Boloña y Pionero del Derecho Agrario Italiano tiene una frase filosóficamente maravillosa no existe relación más íntima del hombre que la relación del hombre con la tierra y eso era precisamente lo que se me ocurría a mí pensar cuando veía a esa niña campesina caminando hacia la escuela y hacia el acto cívico ¿a quién se le ocurre pensar o como dicen nuestros campesinos en qué cabeza cabe pensar en una adherencia a la alianza para el pacífico de países con una capacidad productiva instalada agrícolamente muy superior a la nuestra porque se pretexte políticamente que es la fascinación de los 500 millones de personas en un mercado al cual vamos a vender y porque la política de los precios impulsada por la filosofía neoliberal del Estado ajena a nuestro sistema socialdemócrata de Estado social de derecho nos dice que no nos preocupemos por producir que aquí el tema es comprar donde sea más barato a contrapelo eso es lo que no dicen porque le faltó a la mitad del discurso de que se arruine el campo de que rescrudescan los problemas de desempleo rural y de pobreza y con ellos la inmigración y la delincuencia nuestra clase política y también los agricultores aquí no es el tema de echarle el mea culpa solo a los políticos como es muy usual no estaban preparados para los efectos sociales y políticos de los paquetes de ajuste estructural y el remesón que sufrió la agricultura a hoy no se repone tan no se repone que algunos sociólogos acreditados a quienes consulté ya llegan a no por una disquisición académica sino porque la práctica económica se ve en el campo yo personalmente soy una persona con mucho contacto con el campo me dedico a litigar en materia agraria soy productor agropecuario soy hijo de campesinos de San Antonio Belén y conozco el campo y en esa perspectiva ya los sociólogos dicen ya no hay agricultores pequeños agricultores medianos y agricultores grandes ahora hay agricultores prósperos agricultores medio prósperos y agricultores pobres y quien lo selecciona el mercado quien lo selecciona los niveles de rentabilidad en la producción quien lo selecciona la capacidad o no de gerencia en la agricultura de la inversión tecnológica y de los recursos financieros para desarrollar empresa agraria la zaranda se afidó y el problema recrudece precisamente fueron los paquetes de ajuste estructural los que convirtieron los que convirtieron a la agricultura en un sector más de la economía sujeto a toda la inescrupulosidad humana de los mercados la política agrícola quedó reducida así a una política de precios basada en una profunda reestructuración en nuestro caso del CNP la eliminación de subsidios al arroz al maíz y al frijol la liberalización de las importaciones de granos básicos y la convergencia gradual de los precios de garantía del CNP con los precios internacionales o sea la política poquita de subvención que había para la agricultura por qué no decirlo sin simpatías políticas sino con justeza histórica heredera de la constituyente del 49 los precios de sustentación que posibilitaba a la CNP tener a los agricultores un mercado seguro desapareció y bueno la verdad es que como se dice por ahí no hay industria ni política económica más próspera que no sea la que los costarricenses todos los días tengan una buena dieta alimentaria y eso depende de una buena agricultura pero los padres no solo impactaron lo económico social los padres también impactaron lo institucional hay análisis muy serios que no voy aquí a repetir porque yo venía sin falsas modestias bastante preparado y el tiempo no lo permite y obviamente coincido con Ángel Sánchez Hernández el respeto por Enrique me obliga a acatar las reglas de la mesa pero el mismo socoyón que sufre la actividad productiva lo sufre la institucionalidad pública de la agricultura hay un ensayo incluso muy interesante del quinto informe del Estado de la Nación del año 2013 que dice cosas que son conocidas pero alarmantes sobre todo que los plantee una entidad de la estatura analítica de la Defensoría de los Habitantes con todo el equipo técnico que tiene y es que sencillamente hace una selección de las instituciones públicas para concluir que hay instituciones que teniendo fines importantísimas fines importantísimos perdón ni siquiera ejecutan los presupuestos INTA SENARA CNP INDER hay instituciones como el INDER que está en un limbo institucional donde nadie sabe si arrastra los viejos vicios y las prácticas administrativas de la antigua vida y que todavía tiene acometimientos legales y filosóficos tan fuertes que nadie sabe si va a dar la talla está comenzando y la evaluación no puede hacerse todavía hay híbridos exitosos que tienen capital público y privado como Icafé como Corbana como Laica hay híbridos que pese a el dinero público que manejan trabajan muy mal Corfoga con Arroz y Corporación Artícula Nacional y hay otros que del todo no funcionan pero ese inventario de la funcionalidad y operatividad funcional de la institucionalidad pública tiene que hacerse porque esos son los brazos ejecutores de la política agraria la política agraria no es un enunciado académico es una actividad actuante dentro de la sociedad vía políticas públicas vía instituciones específicas y en el sector privado tampoco quedan muchos caballeros con el sombrero puesto ¿por qué? porque el sector privado tiene un problema en este país el sector privado ve el problema agrario como un problema gremial las cámaras de agricultura de industria alimentaria y algunos sectores del asocianismo agrario creen que el problema agrario del país es el problema de su flujo de caja de su solvencia de cuentas o de la rentabilidad empresarial no, el problema agrario del país es otra cosa el problema agrario del país es un problema integral y precisamente ¿cuáles son las conclusiones de ese informe del quinto estado de la nación? que no sólo ya se llegó a categorizar entre agricultores exitosos no exitosos y que apenas subsisten sino que además de eso la institucionalidad pública está colapsada está descoordinada entre sí los músicos están leyendo cada uno su partitura no tienen una sinfonía común y aquí hay un gran problema si eso fuera si eso hubiera sido hace 40 años el problema no era tan grande porque hace 40 años no estaban y perdonen la frase coloquial en la cancha dos jugadores que hoy son las estrellas del equipo la seguridad alimentaria a nivel interno y la competitividad a nivel internacional o sea dan la talla en los mercados en esa perspectiva es obvio que la institucionalidad se quedó la pobreza rural no decrece ahora vamos a ver algunas cifras muy rápidas la inseguridad alimentaria no deja ser un problema todos los días y a veces como me decía alguien que entrevisté por ahí que triste el desayuno no tiene frijoles argentinos y arroz chino perdón señores no es tan triste es una realidad un país como el nuestro con esa calidad de tierras y esa calidad de aguas por ahí el financiero el órgano económico de la nación hablaba de la crisis del sector profundizada en el 2012 y datos muy alarmantes la participación del sector agrícola con relación al Producto Interno Bruto cayó un 3.38% y ya suma un 16% de deceso recurrente desde el 2008 el área sembrada se redujo en un 3% lo cual significa que se dejaron de sembrar en los últimos años 160.000 hectáreas el crédito agrario es el pariente pobre del crédito público la banca ocupa la historia en este país y sobre todo la banca de desarrollo solo piensa en rentabilidad en inundar las calles de carros nuevos y en hacer proyectos inmobiliarios y la actividad agraria sigue siendo tratada como una actividad mercantil si no hay garantía no hay plata y a qué hora se produce y a qué hora se consolida un mercado no importa si no hay garantía no hay plata y bueno ahí es donde de verdad que sí yo debo confesar para sacarme el abejón del buche que por eso a mí me costó tanto preparar esta potencia porque no va a ser difícil para uno que ha sido un cultor del derecho agrario desde muy desde los años 70 en que hice el posgado en Italia en esta materia venir a leer y a repetir las fórmulas vacías de hace 50 años que falta crédito que hay que remover los obstáculos de infraestructura que no hay desarrollo tecnológico que la asistencia en el campo no funciona y que los presupuestos públicos del sector institucional de la agricultura se los traga un 85% en salarios obviamente que queda para investigación que queda para extensión agrícola que queda para apoyo tecnológico prácticamente nada no nos extrañemos de la situación de la agricultura y qué ocurre bueno que hay una veintena de cultivos que van en picada y qué ocurre que las joyas de la abuela que era nuestro café pese a que estamos vendiendo café de primera calidad gourmet a precios exorbitantes por vía de excepción y el café compite en términos muy dificultosos con Vietnam donde los Estados Unidos poblaron todo Vietnam de café para pagar el precio moral de la guerra esos son los problemas de la aldea global y esos problemas de la aldea global hay que tenerlos en cuenta unos datos muy rápidos ya tengo la primera tarjeta amarilla don Enrique el último censo agropecuario del 2014 dice cosas muy interesantes solo digo tres tengo como 15 la extensión promedio de las fincas en Costa Rica son 27.6 hectáreas la mayoría de los agricultores trabajan en condición física o sea son propietarios de la tierra y ejerce lo que en doctrina se llame cultivación directa entonces como diría don Beto Cañas este feligrés se pone a pensar allá en su capilla de pensamiento bueno y porque nosotros nos hemos tardado tanto en reconocer lo que en doctrina jurídica se llama profesionalidad de la agricultura porque no le damos un rango profesional al agricultor bueno y eso que se llama eso se llama extensiones tributarias eso se llama flexibilidad comercial eso se llama estatus preferente en materia de crédito eso se llama acceso serio y efectivo de la tecnología eso se llama educación rural como decía don Ángel Sánchez Hernández bueno pero hay mucha especulación la verdad es que yo no quisiera ser descortés pero el tema de los discursos acardonados a veces crispa la inteligencia y que ocurre un dato más para aprobar un pozo profundo de producción agraria en Costa Rica se necesitan 40 requisitos burocráticos y 3 permisos institucionales uno de los cuales dura más de un año el uso del suelo a que hora señores con que nivel de motivación se van a quedar las nuevas generaciones en el campo o creemos acaso que la migración rural es producto del capricho a la juventud que solo piensa en el arete y en el tatuaje no es así no es así la cosa la juventud tiene derecho a pensar en un futuro diferente y mucha gente sale compelidamente del campo hoy ya para ir concluyendo antes de que me saquen la otra tarjeta y eventualmente me expulsen aquí viene ya los elementos dinamizadores de la economía y de la política agraria anverso y reverso y las mismas monedas son los mismos mercado competitividad eficiencia productiva yo tengo por ahí bueno hay noticias interesantes que por razón del tiempo no puedo decir Costa Rica por dicha representa al igual que los países punta de lanza en esta materia una lucha por la conservación del medio ambiente nuestro país igual que Argentina algunos países del cono sur ha disminuido sensiblemente la siembra de transgénicos eso es una buena noticia si quisiéramos ir concluyendo podríamos decir que la gran diferencia entre oígase bien no agriculturas prósperas y agriculturas no prósperas entre países ricos y países pobres es el tema de los subsidios en la agricultura pero aquí no se trata de ponerse a llorar ni a hacer un puñitico como dicen en el campo aquí se trata de ver cómo se resuelve ese problema nosotros no vamos a convencer a don Ángel Sánchez Hernández que convenza a la Unión Europea de que quite la política de subsidios ni tampoco vamos a pretender que Hillary Clinton lo planteen en su programa porque pierde las elecciones con sólo los agricultores de California lo que sí podemos pretender es como mitigar esos efectos bueno aquí van algunas ideas con esa biodiversidad tan extraordinaria que tenemos nosotros tenemos que ir pensando en bancos de semillas al estilo noruego ya hay 170 bancos de semillas en el mundo tenemos que proteger agresivamente la biodiversidad por ahí hay un suplemento del periódico universidad extraordinario de hace unos meses atacada hoy por la caza ilegal el narcotráfico y la tala ilegal hay que elevar a nivel constitucional el recurso agua y convertirlo en un bien de dominio público para evitar las tendencias mercantiles que asoman sus garras en sectores estratégicos de la vida ciudadana hay que procurar una ley de ordenamiento territorial un país como el nuestro que tiene prácticamente el mapa catastral completo no es admisible pensar que no se le diga a un individuo técnicamente mire siembre esto porque esto es lo que le conviene al estilo de agricultura profesional europea hay que meter el bisturí profundo a la banca de desarrollo como dicen los italianos la banca de desarrollo es multo humo y poco arrosto o sea mucho humo y poca carne asada la banca de desarrollo y hay que hacer un paquete jurídico y ayudas a la agricultura y por qué no también los comerciantes y los industriales se recetan sus paquetes jurídicos ya casi termino don Enrique dos minutos más más de dos mil años le topó a la cultura humana dominar la agricultura el paso del nomadismo al sedentarismo productivo nuestro país tiene condiciones muy buenas pero tiene áreas muy sensibles traigo un par de ejemplos que rayan en la alarma de los muchos ejemplos que traía algún día podré exponerlos con más detalle la patentización del conocimiento para los países desarrollados se convirtió en una industria después de la ronda Uruguay de la creación de la Organización Mundial de Comercio había que proteger la riqueza de cada país entonces los países pobres perdón sí a los países pobres se les metió en la nueva ilusión ¿verdad? de que patentaran el conocimiento pero no teníamos condiciones para patentar el conocimiento muchas patentes de productos agrícolas hace años se inscribieron en Estados Unidos y están esperando el momento para salir del mercado y tal vez el ejemplo más triste no es solo eso sino que nosotros tenemos el piso biológico para tener un agresivo rol de patentización de nuestra riqueza natural ¿cuál es ese piso extraordinario? la enorme biodiversidad que tenemos de 169 áreas protegidas y vestes protegidas en todo el país además de los parques nacionales somos negligentes y poco imaginativos en el manejo de ese tipo de cosas ¿pero qué resulta? el ejemplo triste la papaya poco sí yo me documenté con cosas actuales y realmente quise hacer una ponencia aterrizada ya yo no creo en los discursos académicos grandielocuentes de muchas verdades inexactas con la papaya con poco sí muy fácil 20 años de experimentación por toda una institucionalidad que encabezó la estación experimental los diamantes en Guápiles no la patentizaron y cuando salió el mercado ya tres meses antes en el mercado la vendían las transnacionales eso eso como se llama negligencia agulia burocrática falta de imaginación creadora o intereses de otro tipo bueno ahora sí es cierto que aterrizo hace 50 años en Costa Rica no hay política agraria hoy día la política agraria es la seguridad alimentaria a nivel interno y la inserción inteligente en los mercados por todos los mecanismos dichos créditos tecnología etcétera en el ámbito internacional ya no es la frase de Daniel de que el mejor ministro de economía son los buenos precios del café ahora es que estamos en la cancha jugando jugando con seguridad alimentaria a nivel interno y jugando con mercados a nivel externo y hay una cosa interesante que me decía por ahí un dirigente de agricultores que entrevisté mire Francisco cuando aquí llega un saco frijol o trae el trabajo esclavo adentro leas economías subdesarrolladas que pagan salarios de miseria en América Central por ejemplo o trae el subsidio si el frijol viene de una economía subdesarrollada en los dos casos como decíamos cuando éramos niños entramos quedando porque Costa Rica es caro para producir claro que es caro para producir pero nuestro nuestro mercado también paga bien las cosas y este país tiene un nivel adquisitivo que permite eso lo que no tenemos es y que lamentablemente hace mucho rato hacíamos no en este país es la lucha por la excelencia la lucha por la calidad la lucha por mantener un gran país que ha sido este y tendrá que serlo por muchos años con el esfuerzo de todos nosotros señores no hay no hay mercados libres es un eufemismo de los neoliberales hay mercados administrados y con eso también tenemos que contar por ahí hasta cosas muy amargas oí yo se mandan inexpertos a tratar y a negociar los tratados internacionales sin ninguna pericia en materia agrícola o en el tema de economía y obviamente los términos en que hemos negociado han sido totalmente desfavorables el tratado comercial con México tiene una balanza comercial extraordinariamente desfavorable para nosotros y aún así las nuevas voces de la falsa esperanza neoliberal dicen negociamos la alianza del pacífico y cómo vamos a competir nosotros con países del cono sur con esa clase de mercado y de capacidad productiva que tienen tres recomendaciones finales hay que hacer una gran evaluación del sector público agrario primera recomendación segunda recomendación hay que decirle al sector productivo privado pellizquese aquí el estado y de estar desapareció tercera y última recomendación el país no puede darse el lujo de abandonar la agricultura ni abandonar los campos no sólo porque un agricultor no puede ir un call center sino porque nuestra fortaleza es esa nuestras tierras y nuestras aguas y nuestra clase productora en el campo muchas gracias